El primer incendio se registró en el Cantón Mira, donde las llamas consumieron una gran cantidad de vegetación baja, bosques y fauna de la Todemira, debido al fuerte viento que dificultó la tarea de los bomberos. Alrededor de 35 o 40 hectáreas son consumidas por el fuego y presuntamente personas que querían retirar maleza de un terreno fueron las causantes de este incendio. El segundo incendio fue atendido por los bomberos del Cantón Montúfar en la parroquia La Paz, donde al parecer una quema de maleza salió de control y se propagó por una zona de difícil acceso para los uniformados. Tenemos una hora y treinta hasta acercarnos al sector, entonces solamente se hizo una verificación que no haya afectaciones tanto al sector agropecuario, al sector ganadero, ni tampoco haya daños en viviendas ni aledañas. El tercer flagelo se detectó en Tulcán. Se trata de cuatro incendios en el mismo sector en menos de un mes, poniendo en riesgo cultivos y viviendas aledañas. La cercanía a viviendas es lo que le hacía un tanto peligroso este tipo de incendios. Vale la pena recalcar que no es la primera ocasión que estamos atendiendo en este sector. Las investigaciones continúan para dar con los responsables de atentar contra la naturaleza, pues todo deja ver que son incendios provocados. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Jairo Jacome Ortega, 24 horas.